¡Dulce a truco! ¡Guau! ¡Qué buenas máscaras! ¡Miren, bebés! ¡No se asusten, bebés! ¡Somos nosotras! ¡Sí, miren! Son Sammy Shimmer, Sienna Sparkles y Gigi Glimmer. ¿Y a quién tenemos aquí? ¡A la princesa Ellie! ¡Llegó la hora de disfrazarnos! ¡Yupi! ¡Yay! ¡Yay! ¡Ouch! ¡Oh, no! ¡Princesa Ellie! ¿Estás bien? ¡Oh, eso debió doler mucho! ¡Ya te ayuda, Theo! ¡Ven aquí, pequeño! ¡Ay, Lulú! ¿Quieres un abrazo? Bebés, no está bien pelear por los disfraces. Todos se lo pueden poner. Pero como la princesa Ellie es nuestra invitada, ella se pondrá el tutú primero. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Jajaja! ¡Está vivo! ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Hala, bebés! ¿Están listos para divertirse? ¡Ah! ¡Oh! ¡Este amiguito no les hará daño! ¡Es solo un adorno para fiestas! ¡Ven! ¡Oh! ¡Sammy! ¿No crees que trajimos demasiadas cosas para la fiesta? ¡Claro que no! ¡Tenemos que sacar todo para el Día de los Muertos! ¡No olvides los dulces! ¡Wow! ¡Siena Sparkle! ¡Esa es la calavera de azúcar más grande que he visto en mi vida! ¡No, Pixies! ¡Es demasiado grande! ¡Se van a informar! ¡Oh! ¡Tienes razón! ¡Pero se verá genial en la fiesta! ¡Bueno, será mejor que terminemos de decorar antes de que vuelva Charlie! ¡Después podemos jugar! ¡Vamos, Pixies! ¡Manos a la obra! ¡Oh! 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 ¿Qué estás haciendo, Tilly? ¿Quieres una corona de flores para la fiesta, verdad? ¡Venga conmigo, señorita! ¡Vamos, Silvia! ¡No! ¡Oh! ¡Estás guernaldas se ven muy festivas! ¡Buen trabajo, Tilly! ¡Sí! ¡Sí! ¡LOGUN, PROBLEMA! ¡AWR! Oh, ¿cómo llegó esto aquí? Cielos, ya es tarde. Charlie regresará en cualquier momento. Y aún hay mucho por hacer. ¡Vamos, Glowpixies! Si lo hacemos juntas, terminaremos a tiempo. Por mis alas. ¿Va a decir su primera palabra? ¡Oh! Necesitas que te cambien el pañal. Oh, solo tenía aire atrapado. ¡Ya volví! ¡Guau! ¡La decoración quedó increíble! ¡Sí! ¡Los bebés se ayudaron a poner todo! Bueno, entonces sin duda se merecen algunas golosinas. ¡Les compré calaveras de azúcar! ¿Qué pasa, bebés? ¿No quieren sus calaveras? ¡Oh, oh! ¡Glow Pixies! ¡Ayú! ¡Bien! Buen trabajo, Pixies. Ahora sí podemos jugar. Mejor dejamos los juegos para el próximo año. Al menos estamos festejando juntos. Eso es lo más importante. ¿Quién quiere un rico pan de muerto? ¡Bien! 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 ¿Segura que quieres dejar la cama de Eddy en el suelo, Lulu? ¡Eddy! ¡No, Gordon! ¡Ese es el osito de Lulu! ¡Suéltalo ahora! ¡Aspeto! ¿Con cuidado? ¡Con cuidado! ¡Es inútil! ¡Gordon piensa que estamos jugando! ¡Ya! ¡Casi! ¡Necesitamos ayuda! ¡Glow Pixies! ¡Ayuda! ¡Parece que Charlie nos necesita! ¡Portal de corazones contentos! ¡Hola, Charlie! ¿Cuál es el problema? ¡Creo que ya encontré el problema! ¡Gordon tiene a Eddie! ¡Es el osito favorito de Lulu! ¡Pero es difícil atrapar a Gordon! ¡Él piensa que todo es un juego! ¡Tranquila, Lulu! Este cachorrito juguetón solo necesita un descanso. ¡Tengo una idea brillante! ¡Oh! ¡Un juego nuevo! Estas burbujas mágicas para dormir deberían hacer que tome una siesta. ¡Misión completa! ¡Ay no! ¡Es demasiado tarde! ¡Esperen! ¡Creo que podemos arreglarlo! ¿Qué te parece? ¡Eddie! ¡Listo! Ahora Gordon no podrá alcanzarlo. Y Lulu, para la próxima, no hay que dejar nuestras cosas en el suelo. Y hay que guardarlas muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Ya! Oh. Oh. Bebés, Gordon, ¿qué está pasando? Oh. ¡Pobre animalito! ¡Hay que darle leche tibia! ¡Gordon, no! ¡Detengan a Gordon! ¡Gordon! ¡Perro malo! ¡Gatita! ¡Oh, no! ¡Ven, gatita, gatita! ¡Conecho! ¡No tiene caso! ¡Una gallina! ¡No alcanzo! ¡Ese es un mono! ¡Glowpixis! ¡Gatito! ¡Oh, miren! ¡Un elefante! ¡Vaya, parece que Charly necesita un poco de ayuda! ¡Vamos, Glowpixis! ¡Oh, no! ¡Está asustada! ¡Le queremos ayudar! ¡Pero está muy arriba y no la alcanzo! ¡Y está muy asustada para bajar! Bueno, primero lo primero Ahora sí quieres bajar ¿Y si te lo facilitamos un poco más? ¡Esperen! ¡Yo sé que les gustan los gatos! ¡Riñer, magatuna! ¡Vamos, Terturita! ¡Tú puedes! ¡Sólo un poco más! ¡Ay, qué tierno! Ahora solo necesita un nombre ¡Hay que ponerle Estrellita! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ah! ¡Piu! Oigan, ¿qué está pasando aquí? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! 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 Bebes, seguro se asustaron. No se preocupen, la doctora Charlie está aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Empecemos contigo, Teo! ¡Hay que asegurarnos que esa cabecita tuya esté bien! ¡Todo está bien, Teo! ¡Pero creo que te voy a vendar! ¡Solo para estar seguros! ¡Y ahora, la medicina! ¡Te toca, Tilly! ¡Revisemos esa rodilla! ¡Uf! ¡Eso se ve doloroso, Tilly! ¡Eres muy valiente! ¡No está rota! ¡Pero aún así! ¡Listo! ¡Con eso es suficiente! ¡No olvidemos la medicina! ¡De acuerdo, Lulu! ¡Muéstrame ese codo! ¿Te duele mucho, verdad, Lulu? ¿Me dejarías revisarlo? ¡Te va a tomar un poco de tiempo reponerte, Lulu! ¡Pero yo sé de algo que te ayudará! ¡Ya no queremos más incidentes hoy, ¿de acuerdo? ¡Sí, por favor! ¡O más bien, no gracias! ¡Lo que signifique no más incidentes! ¡Qué bebés tan valientes! ¡Vendajes, tablillas, cabestrillos y siguen sonriendo! ¡Ven! ¡El dolor no duró mucho! ¿Y saben cuál es el mejor remedio para el dolor? ¡Este, Glow Pixies! ¡Creo que es hora de volar! ¡Sí! ¡Y rápido! ¡Florama! ¡No, Gordon! ¡Cachorro travieso! ¡Oh! 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 ¡Ustedes dos! ¡A jugar afuera! ¡Traviesos! Parece que la doctora Charlie tiene más pacientes esta tarde. ¿Verdad, bebés? ¡Guau! ¡Teo! Parece que alguien necesita cambiarse el pañal. ¡Ah! 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 ¡Ese sonido solo puede significar una cosa! ¡Vamos, Tilly! ¡Lulú! ¡Regresa! ¡Tu pañal está tan lleno que va a estallar! ¡Buen trabajo, Gordon! ¡Tienes suerte, Lulu! ¡Tengo un pañal limpio y listo para ti! ¡No solo son bonitos, sino que también son lavables! ¡Reutilízalos una y otra vez y mantén sus pompis frescas! ¡Fuchi! 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 ¿Quién diría que unos pañales tan bonitos y ecológicos pueden ser tan apestosos? ¡Fuchi! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Aj! Estos pañales son bonitos, pero son muchos para lavar. Creo que es momento de probar algo nuevo. ¡ ways! ¡Aj! ¡Ugh! 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 ¡Oh nooo! ¡Glo Pixis, ayúdenme! ¿Están seguras de que esto funcionará? ¡Confían en nosotras, Charlie! ¡Haremos todo lo que podemos! ¡Ja! ¿Entendiste? ¡Vamos! ¡Es gracioso! ¡Lo que popodemos! Había una vez un oso llamado Death. Death ya estaba muy grande para usar pañales. Y era momento de que empezara a usar calzoncillos y hacer... ¡Y Popó en el bañito! Una mañana después del desayuno, Death sintió algo extraño en su barriguita. ¡Así es, Lulu! Death debía hacer Popó, pero en vez de hacerlo en sus nuevos y geniales calzoncitos, usó el bañito. ¡Vamos, Death! ¡Haz Popó! ¡Vamos, Death! ¡Haz Pipí! Ahora, ¿quién quiere ser como Death? ¡Haz Popó en el bañito! ¡Pilly! ¿Quieres hacer Popó? ¡Lulú! ¡La pipí va en el bañito! ¡Ups! ¡Lo siento, Lulu! ¿Quieres hacer Popó, Teo? ¡Vamos, Teo! ¡Haz Popó! ¡Vamos, Teo! ¡Haz Pipí! ¡Sí! ¡Sí! ¿Seguras de que no podemos hacer nada respecto al olor? ¿Quién quiere jugar al spa? ¡Ey, bebé! ¿Qué pasa, Tilly? ¿Quieres jugar a otra cosa? Podemos jugar a eso. Puedo hacer una nave espacial muy rápido. ¿Y? ¡Aquí está! ¿Qué opinan? ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Y tú, Teo? ¿A qué quieres jugar? ¡Un cuento! ¡Muy buena idea, Teo! ¡Oh, no pasa nada! ¡No lloren! ¡Miren! Estoy segura de que aquí hay suficiente espacio para jugar a las tres cosas. ¡Sería! ¡Será pan comido! ¡Piedra, papel, o tijeras! ¡Piedra, papel, o tijeras! ¡Dilly, ten cuidado! ¡Piedra, papel, o tijeras! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y Siena es la ganadora! ¡Lulu! ¡No hay que hacer ese tipo de... ¡Lo que significa galletas de postre! ¡Yu-genio! ¡Yu-genio! Espera, ¿no que querías pastelillos? ¡No importa! ¡Me encanta jugar piedra papel! ¡Papíjate! ¡Pues comeremos las galletas después! Todos quieren jugar a cosas diferentes. ¡Es un desastre! ¡Gordon, ya basta! ¡Vamos a tener que utilizar bastante magia para esto! ¡Hagámoslo, Pixies! ¡De acuerdo, bebés! Creo que ya sé cómo podemos jugar todos juntos. Pero primero necesitaremos unos disfraces. ¡Ahora los toques finales! ¡Ahora los toques finales! ¡Oh, qué gran idea, Tilly! ¡Pixies! Había una vez, tres pequeños bebés en el espacio. Y aunque los tres eran muy diferentes, siempre se divertían mucho juntos. ¡Oh, carámoslo, chico! ¡Oh, chico, chico, chico! ¡Pero un día, un travieso perro espacial trató de robar su peine mágico! ¡Gordon! ¡No! ¡Suéltalo! ¡No! Y todos vivieron felices para siempre. ¡Glow Pixies! Ustedes son los bebés más traviesos en toda la historia de los bebés. ¡Qué buenos peinados, bebés! ¡Chau! ¡Vamos, bebés! ¡Es hora de que se preparen para dormir! ¡Bebés! ¡Hoy tengo a unas ayudantes muy especiales! ¡Tarán! ¡Las Glow Pixies! Están aquí para ayudarme con las 4Ds para la hora de dormir. ¡Pero, Charlie! ¿Cuáles son las 4Ds para la hora de dormir? ¡Oh! ¡Me alegra que preguntes, Siena! ¿Son las 4Ds? ¡Las explicaré! Todas las noches, ducha, dientes, dos cuentos y a dormir. ¡Todas las noches, ducha, dientes, dos cuentos y a dormir! La primera D, como pueden ver, es una tarea que muy seria es. Han jugado todo el día, hay comida por doquier. Está en su cabello y tirada está también. Así que vamos a meterlos al agua tibia. ¡Para un chapuzón en la ducha, sí, señor! ¡Son las 4Ds! ¡Se las explicaré! ¡Todas las noches, ducha, dientes, dos cuentos y a dormir! ¡Tómalo con calma, no te debes apurar! ¡Ya lo adivinaste, vamos a cepillar! ¡Tancha esos dientes de lado a lado! ¡Déjalos brillantes, hazlos relucir! ¡Son las 4Ds! ¡Se las explicaré! ¡Todas las noches, ducha, dientes, dos cuentos y a dormir! ¡Es hora de un cuento o dos o tres! ¡Vamos a corrucarnos y luego a leer, leer, leer! ¡Son las 4Ds! ¡Se las explicaré! ¡Todas las noches, ducha, dientes, dos cuentos y a dormir! ¡Y el pequeño conejito saltó hacia el bosque mágico! ¡Fin! ¿Estamos listos para la última D, bebés? ¿A dormir? ¡Son las 4Ds! ¡Se las explicaron! ¡Todas las noches, ducha, dientes, dos cuentos y a dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Baby Alive! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Aquí tienes, dulceteo? Hoy fuiste de gran ayuda, princesa Ellie. ¡Sí! ¡Tu altura es muy útil! ¡Ah! ¡Megachilli! ¡Ten cuidado! ¡Te vas ya! ¡Tilli! ¿Estás bien? ¿Qué estabas haciendo, pequeña? ¡Oh! ¡Ya entendí! ¿Tú también quieres ser grande, ah? ¿Como la princesa Ellie? Pero si eres perfecta, tal y como eres. La princesa Ellie crece porque es una princesa mágica. ¡Bueno, bueno! ¡No llores, Tilli! ¡Tal vez podamos hacer algo! ¡Solo hasta que regrese Charlie! ¡Tilli creció! ¡Tilli creció! ¡No! ¡Tilli creciper! ¡Enfantamos! ¡Gracias! ¡Cantil! ¡Ja! ¡No llores! ¡Aquí hay! ¡Aquí,―! ¡Si, con la princesa lejos! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡Dixies! ¿Soy yo o Tilly sigue creciendo? ¡Oh, oh! ¡Esto podría ser un gran problema! ¡No se asusten! ¡Revertiré el hechizo con otro beso mágico! ¡Muy bien, Tilly! ¡Es hora de regresar a la normalidad! ¡Baja las galletas y... ¡Tilly! ¡No! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Ven aquí, Tilly! ¡Es hora de volver a tu tamaño! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Tilly! ¡Sólo déjame darte un besito! ¡No está funcionando! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Charlie! ¡Ayuda! ¡Interesante! ¡No era mi intención que creciera tanto! ¡Ahora no logro acercarme para revertirlo! ¡Tenemos que achicarla de alguna manera! ¡Es una pena que no quieras regresar a tu tamaño, Tilly! ¡Porque vamos a hacer una fiesta de té en la casita! Traje un pastel... ...y un libro nuevo para que lo leamos juntos. ¡Ojalá pudieras venir aquí con nosotros, Tilly! ¡No es lo mismo sin ti! ¡Este libro te encantaría! ¡No es lo mismo sin ti! ¡Charlie! ¡Bebés! ¡Necesitamos su ayuda! ¡Ah! ¡Lo siento mucho, bebés! ¡Yo me encargo! Vaya, esa fue una gran entrada. Esperen, Glow Pixies. Escuché que ustedes necesitan nuestra ayuda. ¡Hola! ¿Quién es esta ternurita? Es la Princesa Ellie. Ella es la razón por la cual necesitamos su ayuda. Así es. Ellie vive en el mismo bosque que nosotras. Pero anoche hubo una fuerte tormenta y hay ramas tiradas por todos lados. ¡Es un desastre! ¿Podría Ellie quedarse a jugar contigo y los bebés mientras nosotras limpiamos? Por supuesto. ¿Qué les parece, bebés? Suena divertido, ¿no? Ven aquí, Princesa Ellie. Aquí están las cosas de la Princesa Ellie. Su chupete y su taza y plato especiales. Gracias, Charlie. Regresaremos tan pronto como podamos. Ven, Ellie. Vamos a jugar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué lindo, bebés! ¡Miren qué hermosos dibujos! ¡Canten, canten! ¡Bebés, bailemos! ¡Bebés, hora de un refrigerio! ¡Auch! ¡Ay, no, Ellie! ¡Te pegaste en la cabeza! ¡Oh, ven, te daré un abrazo! Una Glowpixi me contó que alguien aquí adora las fresas. Una para Tilly. Aquí tienes, Lulu. No te preocupes, Teo. No me olvide de ti. No te preocupes, Tilly. Yo la levanto. ¡Ajá! Aquí está. Toma, Tilly. Está bien. Tú toma esta y le daré otra a Ellie. ¡Qué lindo que quieras compartir, Tilly! Creo que me lo merecía. Tilly, no debes lanzar tu comida. Hola, Glowpixis. Ellie se divirtió mucho hoy. Oh, no. Ya es hora de que te vayas, Ellie. ¡No! No llores, Princesa Ellie. Puedes venir a jugar cuando quieras. Ahora dile adiós a los bebés. ¡Guau! 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 ¿Vieron eso? ¿Eli acaba de crecer? ¡Guau! ¡Olvidé las brochas! ¡Ahora vuelvo! ¡Guau! 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 ¡Bebés! ¡Alto! Bebés, esos huevos son comida. Y nosotros no desperdiciamos la comida. ¡Solo me fui un minuto y ahora mírense! ¡Vengan! ¡Vamos a limpiarlos! Bien, así está mucho mejor, ¿verdad? ¡Miren este lugar! Bebés, sí que saben cómo hacer un desastre. ¡Es hora de limpiar! Pongamos todos esos huevitos dentro del huevo grande y estaremos listas para la cacería de huevos. ¡A las tres! ¡No! ¡Los acabo de limpiar! ¡Pero el desastre está en todas partes! ¡Glow Pixies, ayúdenme! ¡Tenemos haber sabido que esto mataría! Parece que Charlie nos necesita. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Vamos, Glow Pixies! ¡Hora de volar! ¡Loramos! ¡Parece que los huevos y la pintura se mezclaron y se convirtieron en pegamento! ¡Ya casi! ¡Me tengo! ¡Yo quiero mis huevos estrellados a la Sammy, por favor! ¡Este lugar es un desastre! Quería hacer una cacería de huevos, pero los bebés los encontraron antes de que pudiera esconderlos. ¡Descuida! ¡Yo sé cómo arreglarlo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Eso fue increíble, Gigi! ¡Ojalá hubiera más huevos! ¡Sería muy divertido hacer una cacería de huevos con los bebés! ¡Más huevos, eh! ¡Esperen! ¡Tengo una idea! ¡Portal de corazones contentos! ¡Gigi! ¡Siana! ¡Vendenle los ojos a los bebés! ¡A Charlie también! ¡Bien! ¡Que comience la gran cacería de huevos! ¡Tomen una canasta y encuéntrenlos! ¡Geo! ¡No! ¡Ponente! Podría acostumbrarme a esto... ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Han sido elegidos para adoptar un perrito! ¡Nos escogieron! ¡Nos dieron un cachorro! ¡Nos dieron un cachorro! ¡Nos dieron un cachorro! ¡Miren, bebés! ¡Nuestro cachorro es muy tierno! ¿Qué pasa, Tilly? ¿Qué tienes? ¿Qué? Dice que nuestro cachorro llega... ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero aún no estamos listos! ¡No tenemos cama para el cachorrito! ¡Tampoco tenemos comida para el cachorro! ¡Oh! ¡Esta habitación no está lista para el cachorro! ¡Se comerá todos los libros! ¡No! ¡Se comerá los zapatos! ¡Eso no se hace! ¡Romperá todas nuestras cosas! ¡Ven acá! ¡Tal vez no sea buena idea adoptar un perrito! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Glopixis, ¡ayúdenme! ¡Ay, no! ¡Te ves un poco triste! ¡Déjame ayudarte! ¡Eso es mucho... ¡Ayúdenme! ¡Esperen! ¡Deténganse! ¡Alto! ¡Parece que tu jardín sabe qué hacer! ¡Tenemos que irnos! ¡Luego te ayudamos a atrapar tus flores, Sienna! ¡Ahora tenemos que ayudar a Charlie! ¡Es hora de volar! ¿Está todo bien? ¡No! ¡Nuestro cachorro llega hoy! ¡Y ya no estoy tan segura de si deberíamos adoptar uno! ¡No tenemos nada listo! ¡Una mascota es mucho trabajo! ¡Pero no te preocupes, Charlie! ¡Te ayudaremos! ¡Creo que solo necesitan un poco de práctica! ¡Las mascotas necesitan algunas cosas para estar felices y sanas! ¿Verdad, cachorrito? ¡Un cachorro feliz solo necesita comida rica! ¡Un lugar seguro! ¡Para divertirse con sus juguetes favoritos! ¡Necesita mucho, mucho amor y caricias! ¡Y mucho descanso! ¡Miren esto, bebés! ¡Oh! ¡Qué linda! ¡Pero todavía no necesito que me revise la doctora, Lulu! ¡Si no lo logras a la primera, sigue intentándolo! ¿Verdad? ¡Creí que el balón entraría en la portería! ¡No yo! ¡Sí! ¡Gracias, Tilly! Creo que ahora sí lo lograré. ¡Ah! 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 ¡Se acabó! ¡Cocpeches! ¡Ayuda! Muy bien, Sammy. Ahora debes quedarte quieta y dejar que sane tu ala. ¿De acuerdo? ¡Ya les dije que estoy bien! ¡Cocpeches! ¡Ayuda! ¡Ciana! ¡Gigi! ¿Están bien? ¿Soy yo o esa era Tilly? ¡No lo sé! ¡No escucho nada! ¡Esa definitivamente era Tilly! ¡Será mejor que vayamos! ¡Tuala! ¡Debes descansar, Sammy! ¡Yo me encargo! ¡Florama! ¡Ah! ¡Ah! ¡Charlie! ¡Charlie! ¿Nos escuchas? ¡Gigi! ¿Eres tú? ¡Oye! ¡Oye! ¡Tranquila, Charly! Debemos asegurarnos de que no estás herida. ¡Doctora Lulu! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Bulú! ¡Ya me siento mejor! ¡No puedo, Charlie! ¡Auch! Si no lo logras a la primera, vuelve a intentarlo. ¡Oh, qué bien! Eso amerita un... ¡Abrazo grupal! Muy bien, bebés. Voy a mi clase de baile. Pórtense bien mientras estoy fuera, ¿de acuerdo? ¡Ah, qué agarrada! ¡Van a estar bien, Charlie! ¡No te preocupes! ¡Nos vemos, bebés! ¡Adiós, Glowpixies! ¡Adiós! ¡Fiesta de baile! ¡Así es, bebés! ¡Es hora de bailar! Quizás somos pequeñas, pero algunos pasos conocemos. ¡Haremos de esta fiesta lo mejor! ¡Hagan un baile con nosotras! ¡Y aplaudan el ritmo de esta canción! ¡Bailen con nosotras! ¡Bailen con nosotras! ¡Bailen, baile, baile! ¡Bailen! ¡Ah! ¡Bailen con nosotras! ¡Giigi! ¡Escogí a los bebés! ¿Qué hacemos? ¡J stranger regresará pronto de su clase de ballet! ¡No entremos en pánico! Solo hay que regresarlos a la normalidad de inmediato. ¿Eh? ¡Tan pronto como averigüemos a dónde se fueron! ¿Bebés? ¡Bebés! ¡Bebés! ¡Deben estar aquí en alguna parte! ¡Esto es malo! ¡Ya me regresará en cualquier momento! ¡Bebés! ¡Bebés! ¡Ay! ¡Pixis! ¡Estamos en aprietos! ¡Quizá necesitamos otro plan! ¡Cierto! ¿Pero cuál? ¡No se me ocurre ninguna idea brillante! ¡Alguien! ¡Ayúdenos! ¡Ahora no, Gordon! ¡Tenemos que encontrar a los bebés! ¡Creo que Gordon sabe dónde están! ¡Gordon intentaba de decirnoslo todo este tiempo! ¡Pero qué buen chico! ¡Hola, bebés! ¡Estoy de vuelta! ¡Será mejor que arreglemos esto! ¡Y rápido! ¡Estoy de vuelta! ¡Pero qué bueno! ¡Qué está pasando aquí? ¡Estoy de vuelta! ¡Nada! ¡Solo una pequeña fiesta de baile! ¿Cierto, bebés? ¡Ay, no! ¡Es asqueroso! Se acabó. Tienen que aprender a ir al baño, bebés. ¡Hoy mismo! Esta es una vacinica. De ahora en adelante, cuando quieran hacer pipí o popó, se sentarán aquí. ¡Así de fácil! Entonces ustedes van... ...a ir al baño... ...en la vacinica. Bien, vamos a repasarlo una vez más. ¡Ah! 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 Sí, eso es. ¡Ya lo entendieron! No, no es hora de bailar. ¡Es hora de ir al baño! ¡Oh, no! ¡Ah! ¿Cómo voy a enseñarles a ir al baño si no entienden lo que hay que hacer? ¡Vamos, Theo! ¡Es hora de usar la bacinica! ¡Oh, Siena! ¡Qué fabulosa fiesta de té! ¡No, Tilly! ¡Sí! ¡Y los pastelillos están exquisitos! Bueno, se los agradezco, mis sofisticadas pixies ¡Vamos, bebés! ¡Pueden hacerlo! ¡Sólo usen la... ¡Tres pañales sucios! ¡Glow Pixies! ¡Ayúdenme! ¡Ven! ¡Aborten la misión! ¡Aborten la misión! ¿Qué es ese olor? ¡Fuchy! ¿Necesito su ayuda, Glow Pixies? ¡Estoy tratando de enseñar a los bebés a ir al baño, pero no funciona! ¡Ya vimos! ¡Burbujas antiolores! ¡Bien pensado, Gigi! ¡No hay tiempo que perder! ¡Vamos, Glow Pixies! ¡Cambiemos esos pañales! ¡Apártense! ¡Esto es material tóxico! ¡Entonces ustedes van a ir al baño! ¡Oh! ¡En la vacinica! ¡Tilly! ¡Lo lograste! ¡Usaste la vacinica! ¡Lo estás haciendo increíble, pequeña! ¡Así se hace, Tilly! ¡Sí! ¡Bien hecho, Tilly! ¡Bien, bien, alive! ¡Yeah!